Basada en hechos reales. La niñera malvada. Debemos hablar sobre lo que pasó con Ethan. Lo siento mucho. Fue un error, no quería herirlo. Lo siento, pero no nos sentimos cómodos contigo aquí. Empaca tus cosas. Te irás mañana. Adiós. ¿Quiere que me vaya? No dijiste nada, ¿cierto? No. No les dije nada. Muy bien. Muy bien. Igual esta casa apesta. Ahora conseguiremos una mejor. Pero yo no quiero irme. ¿Ven? Quédate. Solo me causas retrasos. No. 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 ¡Gracias! Santa María, hogar para niñas desobedientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Santa María, hogar para niñas desobedientes. ¡Gracias! 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 ¡Ala, cariño! Nada de pelotas. Estas cosas son de tu bisabuelo. cuidado. Ahora es nuestra casa, ¿cierto? Sí, la abuela nos la dejó a nosotros. Debes tener cuidado. Algún día, esta casa y todo lo que hay en ella será tuyo y de Caleb. Y ustedes se lo dejarán a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Entonces, ten cuidado. Bien. Muy bien. Buen chico. Cuidado con la pelota. Wow. Esto luce increíble, conejita. Lo sé. Cielos, me encanta este lugar. Sigo sin creer que la abuela me lo heredara a pesar de mis primos. Creo que se dio cuenta de lo que significan para ti el hogar y la familia. Creo que es una mujer muy sabia. Sí, bueno. Me encantaría poder quedarme en casa todo el tiempo en vez de comenzar a trabajar tan pronto. Una vez el negocio despegue, podrás hacer eso y más. Eso espero. Hablando de eso, debo irme. Hoy llega el prototipo. Oh, bien. Te amo. Bien. Yo también te amo. Necesitaré eso. Sí. Muchas gracias. Cariño, muy bien, Alan. Nos vemos en la noche. Te quiero, pequeño. También te quiero. Ok. Gran día en el trabajo. Gracias, chicos. Nos veré en la noche. Te amo. Te amo. Adiós. Alan, cariño, revisa la casa del árbol. Muy bien. Lo logramos. Alan, cariño, aléjate de los bordes, ¿sí? Bien. Perfecto. Se solicita niñera recomendada. Necesitamos una niñera medio tiempo para dos maravillosos niños. Oh, fumando, no. Qué desagradable. Comida gratis y habitación. Se incluye un pequeño incentivo. Un placer conocerla. Soy Jane. Jennifer Russell. Bien. ¿Viste? Oh, fue rápido. Hola. Leí tu mensaje. Y creo que tengo la niñera perfecta para ti. Ha estado cuidando a nuestros dos hijos. Bien. Se mudan fuera de la ciudad. Suena perfecto. ¿No te parece perfecto? Sí, lo es. Será el fin de semana. Nos tomaremos un poco de tiempo para poder decidir, pero fue genial conocerla y que se tomara un poco de tiempo de su día para venir a vernos aquí. Estaremos en contacto. Un feliz día. Adiós. ¿Qué te pareció? No me gusta esa señora. Sigue llamándome Alex. Y la siguiente es... Siempre quise uno de estos. Oye, ese es mío. Bien. Te lo devolveré si chocas esos cinco. Aquí tienes. Imagino que son los Wells. Sí. Y tú eres... Jane Russell. Un placer conocerlos. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Por qué no te sientas? Yo soy Faye, mi esposo Tim. Él es Alan y Caleb en su silla. Tienes mucha experiencia para ser tan joven. Sí, me encantan los niños. Crecí rodeada de muchos hermanos y hermanas. Siempre era la niñera. Una vez que me mudé, me di cuenta de que así pagaría mis estudios universitarios. Estudio Psicología en la Universidad del Área. Oh, eso es increíble. Y trabajaste con los Harper por... Tres años. Sí, fui la niñera de Ben y Mark, pero ahora que se mudan, bueno. Bien. Ellos nos hablaron muy bien de ti. Tus referencias hablan muy bien de ti. Sí, pero antes de contratar a alguien, haremos una revisión completa de tu pasado. No hay problema con eso. Oh, claro. Nunca se es demasiado cuidadoso. Así es. Pero bueno, el problema es que debo saber pronto por qué los Harper se mudarán. Bien, lo que funciona a la perfección para nosotros. Buscamos a alguien. Comienzo a trabajar la próxima semana. Oh, no sé si la señora Harper mencionó que solo necesitamos medio tiempo. Por eso hay una pequeña comisión y, además, habitación y comida gratis. Oh. Yo creo que puedo con eso. Bien. Genial. Bueno, ¿nos mantenemos en contacto? Muy bien. Sí, me parece bien. Genial. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Sí. Nos vemos, Alan. Adiós. Adiós. Gracias. Buen día. Adiós. ¿Qué te parece? Ella me gusta. ¿Te gusta? Entonces, veamos. Hola, Gen. Adelante. Te ayudaré con eso. Gracias. Sigue. Cielos, ve. La vista es espectacular. Esta casa es increíble. Tiene todo lo que siempre soñé. Gracias. Sí, también lo creo. ¿Sabes? Esta era la casa de mi abuela y mis padres vivieron aquí por un tiempo. Fueron pocas semanas, pero ya la sentía como mi hogar. Bien, ¿por qué no vamos a tu habitación? Hola, Gen. Qué bueno verte de nuevo. Espero que te guste la casa. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vamos a ver su habitación. Oh, genial. Sí. Esta casa es hermosa. ¿La decoraron ustedes? Un poco. Tiene un poco de mi madre, un poco de mí, pero así funciona. Bien, tu habitación. Ah, todavía faltan cosas por agregar, pero... es hermoso. Y esta cama, todo es increíble. Sí, bueno, Tim quería deshacerse de algunas cosas, pero... la cubrí con una tela y... creo que pude salvarla. Me encanta. Segundas oportunidades para todo. Sí. Ven, Gen. Te mostraré mi habitación. Está bien. ¿Dónde está? Aquí arriba. Muy bien. ¿Por aquí? Van a estar bien. ¿De acuerdo? Espero que... Así sea. No te preocupes. Muy bien. Buenos días. Bien, ya hice la revisión. Caleb aún duerme, pero quizás se despierte en una hora. Asegúrate de... Dale el biberón. Y ya Alan está listo para ir a la escuela. Lo sé. Lo sé. Soy muy sobreprotectora, pero... Yo podría... ¿Quieres retrasar mi comienzo uno o dos días? La verdad, Faye. En algún momento tendrás que soltarlo. Sé que no será sencillo. Oh, disculpa la pregunta, pero ¿a qué te dedicas? Ah, tú sabes hacer archivos digitales, trabajo para museos, bibliotecas, ese tipo de lugares. Preservamos su material de forma digital. Bien. Estoy segura de que podré comenzar mañana. De verdad, Faye. Tengo todos los números importantes y la programación de los niños, así que... Si necesito algo, Alan me ayudará, ¿cierto? Ajá, Jen Jen. Sí. Muy bien. Solo, por favor, no dudes en llamar si lo necesitas. Y tú... diviértete, ¿está bien? Bien. Bien. ¿Tienes hambre? ¿Quieres huevos? No. ¿Algo de cereal? ¿Fruta? Keila. ¿Sí? Ella es Faye Wells y Faye Wells, ella es Keila Rapp. Faye nos va a ayudar con el proyecto de los folios. Genial, un placer, Faye. Para mí también, Keila. Me emociona comenzar este proyecto. Ah, bien, señorita. Si no me necesitan más, me iré. Ah, oye. Necesito hablar contigo sobre los archivos, Manchu. Sí, bien, seguro. Bien, ya regreso. Siéntate. Sí, por suerte. Ya vuelvo. ¿Y bien? Bien, he estado pensando un poco en los... ¿Te atrapé? Lo siento, pero... ¿Primera vez que los dejas con una niñera? Sí. No te preocupes, será más fácil. Muy bien, déjame ponerte al tanto de todo. Sí. ¿Alan? ¿Jen? ¿Jen? ¡Alan! ¿Jen? ¡Mamá! ¡Hola, Jen! Me asustaste. ¿Dónde estaban? Ah, con los vecinos. Ah, ¿qué hacían allá? Nuevos amigos, tienen videojuegos y muchas cosas. ¡Guau, qué bien! ¿Qué decimos? Solo son de Cré y entregan el volante. ¡Hola, hola! Somos los Benson, yo soy Claire y él es mi hijo Kyle, sus vecinos. Hola, yo soy Jen Russell, la niñera. Es un placer conocerte. Hola, soy Kylie. ¡Hola, chicos! Todos queremos recordarles sobre la cena safari que estamos organizando. De hecho, es un evento anual para el vecindario. Preparamos una cena y vamos corriendo de casa en casa. Una manera de que todo el vecindario se conozca. Me parece divertido, pero no creo poder preparar algo para la cena. Bueno, yo puedo hacerlo. Me encanta cocinar, entonces. ¿Estás segura? Sí, no hay problema. Ah, yo voy tarde. Fue un placer conocerlos. Permítame. Un placer conocerte. Bienvenida. Parece una de las buenas. Así es. Faye, adivina quién tiene una entrevista con Rob Topping en Portland en tres semanas. ¡Ah, eso es fantástico! ¿Quién es Rob Topping? ¿Quién es Rob Topping? Es el único empresario y dueño del imperio de implementos deportivos más grande del mundo. ¿Y le interesa el casco que produce tu compañía? Bueno, aún no está en producción. Es apenas un prototipo, pero un momento. ¡Ah, no! Se cayeron todos. Ven, justo aquí. Allí está la Spartan 3000. ¿Lo ven justo aquí dentro? Todo lo que se encuentra aquí son sensores de seguridad. ¡Oh, genial! ¿Lo tienen en rosa? Ah, no. Cariño, creo que vas un poco tarde. Sí, es cierto. Adiós. Te amo. Adiós, compañero. Adiós, papá. Pórtate bien, ¿sí? Bien. Bueno, sí. Ah, Jen, esta noche llegaré tarde. ¿No tienes problema? No, no hay problema. Oh, no olvides la cena de esta noche con los vecinos. Tengo casi todo lo que necesito. Solo debo ir al supermercado. Muy bien. Creo que puedo llevarte esta de camino. Oh, perfecto. Bien. ¿Tienes conmigo, Alar? Ajá. Vamos. Vamos. Jen, olvide darte el dinero. Oh, gracias. Sí. ¿Alexa? Disculpe, debe confundirme con otra persona. Lo siento. Se parece a alguien que conozco. Oh, siempre me sucede. Es que mi rostro es común. ¿Sabes? Mejor te vas al trabajo o llegarás tarde. Estoy bien. Ya tengo todo lo que necesito. Gracias. Gracias. Adiós, amor. Nos vemos luego. Adiós. ¿Qué estás haciendo aquí? Alexa, te juro que no sabía que vivías aquí. Te prometo que no diré nada. Eso espero. Sabemos que podría suceder un accidente. No lo veo. Quizás esté por aquí. No lo veo aquí. ¿Y o tal vez del otro lado? Ah, sí, creo que está de este lado. Bien. Hola, Tim. ¿Recibiste el mensaje sobre la cena de esta noche? Ah, creo que alguien debería estar en casa para eso. Hola. Bienvenido. Gracias. Gracias. Oh, disculpa. Oh, babe. ¿Viste lo que hice con los muebles? Quería que fuera una sorpresa. Espero que te guste. Creo que mejora el paso en la habitación. No. La verdad, creo que me gusta más como estaba antes. Hola. ¿Se están divertiendo? Hola. Hola. Allí estás. Te encanta lo que hiciste en tu casa. Esta chica es un ángel, ¿no? Los aperitivos que preparó son increíbles. Gracias. Faye y Tim, ¿cómo están? No. Hola. En realidad, ella es la niñera. Bien. Ella es mi amor. Lo siento. Un placer conocerte. Los aperitivos están increíbles. Por favor, dame la receta. En realidad, esos los hizo Jim. Disculpa. ¿Puede estar bien? Tim Wells, Tim Wells. Sí. Me pareces conocido. Eres deportista, ¿verdad? Ah, así es. Hasta que me lesioné y no pude. Ah, entonces. Ah, bien. Iré a ver a los niños. Bien. ¿Quieres un trago? Sí. Bien. Lo que me permite es estar en mi nueva carrera. Trabajo desarrollando cascos inteligentes para fútbol. Genial. Sí, sí, sí. Desarrollamos un prototipo. De hecho, tenemos una reunión con Rob Topping en tres semanas. ¿Felicidades con el viejo crema batida? Así es. Lo siento. ¿Crema batida? Por favor, díganme que es un tonto apodo. No, a Topping un empleado molesto le atestó un pastel en el rostro. Circuló por internet y estaba furioso. Bueno, entonces quizás no debas usar eso en tu presentación. Oh, es cierto. Quizás no debas hacerlo. Tienes razón. Oigan, chicos. Un consejo. Es hora de ir a la siguiente casa. Así que vamos, síganme. Vamos. A la siguiente casa. Muy bien. Disculpa. Cariño, debemos ir a la siguiente casa por comida, bebida o algo. Sabes, yo me quedaré aquí. Alguien debe estar con el bebé. Trataré de limpiar un poco antes de acostarme. ¿Viste los muebles? Sí, me encanta. Sí, sí, espera. Sí, el salón se ve mucho más amplio, ¿no? Bien, tú lo conoces mejor. Oye, iré con Jonathan. Quizá le interese invertir. Y eso sería grandioso. Está bien. Gracias. Te veo en un rato. Te amo. Buenas noches. Te amo. Lenda noche. Genial. 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 Mamá, tengo hambre. Gen. ¿Despertaste? Un momento. Bien. Gen. Gen. ¿Estás despierta? Gen. Los niños deben comer. Ah, es cierto. Oh, pero en este momento no me siento bien. ¿Crees que podrás levantarte hoy de la cama? ¿Qué? Oh, eso no es mío. Alguien debió dejarlo allí anoche. Ya me siento bien. Puedes irte. Me haré cargo de todo. No te preocupes. Bien, debo ir a trabajar. Bien, debo ir a ver. Los detalles de esto son hermosos. Sí. Después que terminemos aquí, ¿qué nos faltaría? Bien, una vez escaneado todo, debemos presentarlo a la junta y si nos aprueban, continuaremos con las otras colecciones. Bien. ¿Qué le sucedió? Me dijo que no se sentía bien hoy. Una fuerte resaca te deja en ese estado. Hola, soy Faye Wells. Hola, soy Faye Wells. Soy archivadora digital. Tengo dos hijos, Alan y Caleb. ¿Hora de comer? ¿Quieres ir? No, debo irme a casa. Jen. ¿Por qué estás usando mi ropa? Jugábamos a disfrazarnos. Me quedé dormida. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde están? ¡Alan! ¡Oh, cielos, cariño! ¡Oh, por Dios! ¡Lo siento, mamá! ¡Le estaba dando mal! Lo siento mucho. No sé qué sucede conmigo. Lo haré mejor. Lo vas a hacer mejor, pero si casi matas a Caleb. Jen, ya no podemos confiarte más a nuestros hijos. Debes irte en este momento. Pero, no tengo casa, no tengo dónde ir. Por favor, déjenme ir en la mañana. Ok, bien, puedes quedarte, pero mañana te irás. ¿Estás seguro? Está bien. Sí. Está bien. Sí. Gracias. No hay niñeras disponibles en tan poco tiempo. ¿Sabes? La verdad, no quiero dejar a Jen sola aquí en casa. Podemos trabajar desde aquí hasta que ella se vaya. Espero que sea en cualquier momento. Sí. Oye, debo irme. ¿Vas a poder estar en casa sola? Sí. Bien, perfecto. Llámame. Te amo. Yo también. Pórtate bien. Sí. Nos vemos luego. Alan, cariño, ¿te sientes bien? Ajá. Bueno, voy a revisar algo abajo. ¿Yen? ¿Yen? ¿Es en serio? ¿Yen? ¡Abre la puerta! ¡Yen! ¡Quiero saber a qué hora vas a irte! ¡Yen! ¿Cuándo van a venir a buscarte? ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo en mi casa? Oye. ¿Qué es lo que haces? No puedes traer extraños aquí. Alan, cariño, ¿estás bien? ¿Alguien te hizo algo? Ah, bien. Pueden enviar una patrulla a 211 Maple Drive. Hay un hombre extraño dentro de mi casa. No, no, él no entró a la fuerza. No, no me ha amenazado. ¿Pueden enviar una patrulla? Gracias. Alan, busquemos a tu hermano, ¿sí? Sigue, Tachi. Abajo, en su habitación. ¡Abre la maldita puerta, ahora! ¿Quién demonios eres? ¿Quién demonios eres? Adiós, cariño. Adiós, nena. Oye, ¿qué demonios crees que haces? Esta es nuestra casa. Debes irte ahora. Oye, ¿me estás escuchando? No, la verdad no. ¿Qué demonios eres? ¿Qué demonios eres? Pervertido. No, no, yo... Dios mío. Ese sujeto es una basura. ¿Qué sucedió? ¿Qué? No lo sé, está demente. Quiero que se vaya de la casa. Ahora, llamemos a la policía. ¿Qué? ¿Faye? Ya, lárgate. No, Faye. Déjame entrar a la casa. No puedes echarme así. Déjame entrar. No, debes irte. Vete de nuestra casa. Déjame entrar. Déjame entrar. Déjame entrar. Ya, lárgate. Déjame entrar. Déjame entrar. Una vez por todas. Estás loca. Estás mi familia. Llamaré a la policía. Lárgate. Muy tarde. Alguien ya lo hizo. Ella estaba forzando la puerta. Estaba tratando de entrar. Porque vivo aquí. No, no es cierto. Sí, lo es. Puedo probarlo. Tengo cartas que me enviaron para acá. Su dirección aparece en el sobre. Porque ella vivió aquí un tiempo, pero ya no es así. Ella era la niñera, pero la despedimos. Me echaron a la calle sin avisarme. Les dije que no tengo una casa, pero no les importó. Todo estaba muy bien, pero fue hasta que el señor Wells comenzó a interesarse en mí. ¿Qué? Imagino que la señora Wells está celosa porque me pidió que me fuera. Miente. Ella está mintiendo. Oiga, es cierto. Los vi por la ventana. El señor Wells le quitó la toalla que ella llevaba. Él está diciendo eso porque ella le gusta. Mira, Faye, es cierto. Yo también lo vi por la ventana. ¿Dónde se encuentra su esposo? Él fue a comprar cerraduras. Decidimos cambiarlas todas. No puedo dejar que le haga eso. Señora, comprendo que quiera sacarla de la casa, pero el hecho de que ella reciba correo a esta dirección implica que esta es su residencia. De acuerdo con el código civil, usted no puede prohibirle el acceso a su propiedad y tampoco puede hacer que ella salga. Esta es nuestra casa. Tenemos niños pequeños adentro. ¿Qué debemos hacer? Deberá presentar el caso ante la corte. ¿Presentará cargos contra el señor Wells? ¿Qué? No. Solo quiero llegar a mi habitación. No me he sentido bien. Quizás se deba a la resaca que tiene. Ella casi asesina a mi hijo. Señora, presente los cargos en la corte. Le sugiero que le permita entrar a la casa y que recoja sus cosas. ¿Lo comprendes? ¿Lo entiende? Sí. Confiado. Esto no tiene sentido. ¿Cómo van a obligarnos a tenerla en casa? Tim, por favor, cálmate. ¿Que me calme? ¿Escuchas eso? Es la una de la mañana. ¿Qué? ¿Qué? Debes mantenerte lejos de ella. No puedes acercarte a ella de nuevo. ¿De nuevo? ¿Qué se supone que significa? Tim, ella le dijo al oficial que tú la acosabas sexualmente. Y Claire, la vecina, vio algo con una toalla. No, yo no. Trataba de que me escuchara. La tomé del brazo y ella dejó caer la toalla a propósito. ¡Ella está demente! No le vas a creer a ella, ¿cierto, Faye? No. Bueno. La verdad no entiendo ¿por qué razón tenías que tocarla? Oye, no lo hice. No fue de esa manera. Bien, ¿qué debemos hacer ahora? Dijeron que debemos hacer una notificación de tres días. ¿Tres días? ¿Podrías bajar el volumen, por favor? Tim, cariño, no. Por fin. No tengo electricidad. Es todo. No hay más agua, ni calefacción, ni comida. Nos obligarán a que vivas aquí, pero haremos que te vayas. Tim, detente. Está grabando todo. Alan, cariño. ¡No sean tan malos con Jim! La notificación estará en la puerta mañana. Notificación de desalojo. Espero que podamos asustarla y se vaya. prepararé café. Bien. Sí, bien. No hay problema. Me parece perfecto. No tengo problema con eso. Hola, Johnny. Espera. ¿Quieres ver lo que te dije? Está bien, amigo. Todo está bien. Estoy atendiendo. Hablamos después. Bien. Te decía que... Solo subí. Bien. Notificación de desalojo. Bien. Ya vio la notificación y no está feliz con eso. Eso es bueno, ¿cierto? Lo tomará en serio. Oye, pequeño, ¿quieres más cereal? Sí. ¿Puedo usar esto? Sí. Mamá, ¿Jen tiene que irse? Sí, así parece, cariño. ¡Te odio! ¡Alan! ¡Alan, vuelve aquí! Supongo que lo que se necesitaba era una notificación oficial. Para el fin de semana no estará. Eso espero. Mamá, ¿qué es eso? No sé, cariño. Vamos. ¿Tim? ¿Tim? ¿Qué ocurre? Hay un camión de mudanzas. No sé, acabo de llegar. Cuidado, Alan. Te ayudo. ¿Qué necesita? Hola, Jen Russell. Abajo. Oh, gracias. Finalmente se mudará. Sí. Eso no, disculpe, señor. Eso se queda abajo. La señorita Russell dice que no. No, yo soy la dueña y eso es nuestro. Se queda. Bien, pero ya no hay espacio. ¿Qué? ¿Espacio para qué? Oye, no, 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 no. Eso no entra en la casa. No, eso no. ¿Qué? Aquí dice comprado y pagado por Jen Russell. Entregado a ella. Ella está redecorando, así que... ¿Qué está sucediendo? Pero... Hola, ¿puedo ayudarle? ¿Divote y Fay Wells? Sí. Notificados. ¿Qué? Está abierto. ¿Es una demanda? ¿Por 20 mil dólares? Y terminamos con esto. ¿20 mil? ¿Al caso estás demente? Sí, seguro. Tim, cariño, debemos buscar un abogado. Alan, ven aquí. Veamos. Bien, ella los está demandando por interferir en el disfrute de su residencia. Oiga, ¿está bromeando conmigo? Ella es la que hace todo el ruido. Ni siquiera es una residente. La contratamos como niñera. Le dimos una habitación. Ya no es una niñera. Debe irse. Sí, así debería ser, pero no en este estado. Las leyes aquí son diferentes. Saben, yo no dejaría a nadie durmiendo en mi sofá y menos mudarse. Una vez que alguien entra, es difícil sacarlo. Ahora bien, asumiendo que ella no está haciendo nada ilegal en el lugar, ¿verdad? No, muy mal, porque si lo hiciera, sería más fácil sacarla. Escuchen, quiero ser muy claro en esto. Esta demanda será muy, muy costosa. Deberían pensar en, no sé, quizás pagarle para que se vaya. No le pagaré un centavo. Señor Alden, nosotros apenas podemos pagarle a usted. Muy bien, comprendo eso. Veamos, presentaron una notificación de tres días, eso es bueno. El siguiente paso es presentar una orden de retención ilegal para la próxima audiencia que será en un mes. ¿Un mes? ¿Qué vamos a hacer hasta entonces? Ella deberá estar en su casa. Y ustedes tendrán que proveerle todos los servicios que ofrecieron en un principio, como comida, agua, electricidad... ¿Comida? Bueno, quizás no comida, pero sí todo lo necesario, sin queja alguna. Lo digo en serio. De verdad, por ley, ella es considerada su inquilina. Y eso significa... que ustedes no pueden ejercer ningún acto coercitivo que la induzca a irse. Tan solo déjenla tranquila, a menos que ustedes quieran que ella se quede con su casa. Esto es... algo ridículo. Quizá deberíamos dejar a los niños con tu madre. hasta... que ella se vaya. Es broma, ¿cierto? No sé, pero... yo tengo que preparar una presentación para la biblioteca. Tú tienes una reunión en Portland muy pronto. Solo... creo que... sería más fácil... y seguro para todos. Quizá tengas razón. Llamaré a mi madre y entonces los llevaremos el fin de semana. No le digamos nada de lo que está sucediendo. Eso la asustaría y la preocuparía. Bien. Le diremos que los chicos la extrañaban mucho. Bien. ¿Sí? Ven aquí. ¿Quién lo hará? Tú, hazlo. Bien. ¿Tú puedes? Vamos. Ah, muy bien. Yo iré. Gracias. Te debo una. ¿Qué hay de nuevo, nina? No, no. No, no. ¿Qué hay de nuevo? No, no. Dime qué hay de nuevo. Ya... ¡Shh! Está bien. Ven. Está bien. Eso. Oye, aléjate de él. Solo le traía su cojín porque estaba llorando. Oye, no debes estar aquí. Lárgate. Ahora. Oye, aléjate de él. ¿Segura de que no quieres quedarte con mi madre y los niños este fin de semana? No hay razón para que ambos estemos aquí. No. No le voy a permitir que nos saque de nuestra casa. Mira. Pantalla gigante. Es nuestra comida. No importa lo que suceda. No bajes. Tú no debes comerte nuestra comida. No la estamos comiendo. ¿Y qué significa eso? ¿Colocaron algo en nuestra comida? Fue bueno dejar a los niños fuera el fin de semana. No. Descansa. Cada vez que estoy en la cocina, tú... No te prepararé emparedados. Claro que lo harás. ¿No? Adiós, cariño. Jen, fue muy gracioso lo de anoche en la cocina, ¿cierto? Con la señora Wells, molesta por lo que hacían y eso. ¿Cómo sabes de eso? Yo lo vi por las cámaras. Ah, sí, el estúpido oso de peluche. Ellos creen que no se de eso. No, no, no. Hablo de las nuevas. ¿Qué? Sí, están por toda la casa. ¿No lo crees? Te lo mostraré. Bien. A veces me conecto con las cámaras de niñeras y los portátiles de las personas, solo por diversión. Mira. Cielos, eso es asqueroso. Me han estado vigilando todo este tiempo, esos pervertidos. Ellos me las van a pagar. No, no, no. No, no. ¡Nunca me iré! ¡Nunca me iré! Señor Topping, señores, es bueno verlos de nuevo. Gracias por recibirme hoy. Como saben, yo sufrí una terrible contusión cerebral que terminó con mi carrera en el fútbol. Estoy seguro de que si hubiera tenido un casco como el Spartan 3000, nunca hubiera sucedido. Como pueden ver, con el interior inflable y la cubierta flexible... Oye, permíteme que te interrumpa. Asistí a esta reunión porque yo soy tu fan. Gracias. De nada. No solo por tu forma de jugar fútbol, sino por el cambio que dio tu vida después del accidente. Ya hemos visto este tipo de casco flexible antes y bueno, quiero que me digas algo más que eso. ¿Hay alguna característica especial en este casco? De hecho, sí, señor. El aspecto innovador de este casco es que los sensores que están en el revestimiento... Por ejemplo, digamos que... Un jugador es golpeado en la cabeza. El entrenador que se encuentra en la banca sabrá en realidad cuál fue la fuerza del impacto... Bien. De esta manera. Cielos. Bien. Se supone que... Déjenme ver. Lo siento mucho. No hay problema. Ella lo cortó. Tim, ¿por qué no hacemos algo? Regresa cuando tu producto esté más desarrollado. Señor, puedo explicarlo. Déjeme pasar por aquí y... Y... Sáquenlo de aquí. Sáquenlo de aquí. Afuera, ahora. Señor, oiga, yo puedo explicarlo. No lo hice. Yo... Aseguro que sí, pero desde casa. Dile a tu esposa que la ciudad extraña al idiota. Sus posibilidades son buenas. Se está representando a sí misma lo que es un punto a favor. Creo que realmente... Podremos ganarle. Y, por supuesto, obrar con optimismo. Oh, no puede ser. Al parecer contrató a un buen abogado. Esos chicos cobran 600 dólares la hora. Son los mejores. ¿Cómo pueden pagarles eso? No querrás saberlo. Vamos a la otra sala, ¿sí? ¿Cómo pueden pagarles eso? Ya termino. No hay motivo para que los Wells no le pidan que se vayan. Gracias. Señor Decker, ¿cuál es tu respuesta? Su señoría, lo que el señor Alden olvidó mencionar es que la habitación fue un intercambio por trabajo. Trabajo por el cual los Wells no le pagaban a mi cliente ni un salario mínimo. Además de eso, era acosada y la despidieron. Tenemos un reporte de la policía que detalla el aislamiento ilegal de mi cliente. Igualmente, tenemos pruebas de... ...tácticas intimidatorias. Su señoría. No hay más agua, ni calefacción, ni comida. Los obligarán a que vivas aquí, pero haremos que te vayas. Lo más importante, la notificación de tres días en la puerta de mi cliente es defectuosa. Aquí tiene el aviso colocado en la puerta de mi cliente. Y como puede ver, hay una L extra al final del apellido de la señorita Russell. Eso no es posible. No tengo opción. Declaro que la notificación de tres días es defectuosa. Deben iniciar de nuevo el proceso de desalojo. Por una letra, oiga, es una locura. Oye, así es como funciona todo, lo siento. Y exigimos a los Wells cancelar todos los honorarios de mi cliente. Aprobado. Siguiente caso. Así es como ella pagará esa roja. Ustedes cancelarán sus gastos legales. No puedo más con esto. No puedo soportar seis semanas más. ¿Seis semanas? Tim, ¿quién dijo que ella podría alargarlo por un año más? ¿Quién no mencionó algo sobre un desalojo más rápido si ella hacía algo ilegal? Ya olvídalo, Tim, Tim. ¿Olvidar qué? Somos prisioneros en nuestra casa. Tenemos miedo de tener a nuestros hijos aquí. Miedo de nuestra comida. Escucha, paguémosle para que se vaya. O pagarle para que se vaya. ¿Con qué? Perdiste tu empleo y yo perderé el mío. Y todas nuestras vueltas están por las nubes por ella. ¿Y qué tal? ¿Por qué no vendemos el auto? Oh, sí, bien, vendamos el auto, sí. Pero ¿por qué no mejor vendemos la casa? O mejor que eso, démosle a la casa. Yo no quería vivir aquí. Así que, al parecer, ganaste, ¿cierto? Ajá. Y te ayudó todo lo que hice. ¿Verdad? Mostrarte las cámaras y entrar en la presentación del señor Wells. Entonces, me parece que me debes una. Por favor. Debes hacer algo más para obtener mi agradecimiento. Cielos, eres una completa perra. Pretendes ser buena para obtener lo que quieres, pero... En realidad, ¿sabes? Puedo decirle a ellos todo lo que sé de ti. ¿De verdad? ¿Y qué sabes? Sé todo sobre ese desagradable novio tuyo. Que es un traficante de droga y... Que siempre te deja droga en la casa. Yo no haría eso si fuera tú. ¿Por qué no? Confía en mí. No querrás saberlo. ¿De verdad? ¿Podrías...? No, no, no. Esa no es la persona con la que hablé. No, no. Yo estaba... No, no puedo. Esto... Mira, esto... Está tomando mucho más tiempo. Hemos estado aquí por semanas y el correo aún no llega. Y ahora estoy mucho más... Preocupado por... Por esta situación que estamos viviendo. 2-1-1-Maple. Sí, espero. Hola, Tim. Hola, Kyle. ¿No te parece que ese chico es algo extraño? No puedo creer que lo dejes entrar. Sí, no tengo opción. Sí, entiendo. Es sobre lo que ella quiere. Es una gran perra. Y una gran consumidora. En más de una manera. Mira... ¿Hablas de drogas? Sí. ¿No lo sabías? Ese chico es un maldito traficante. Siempre le está dando algo para que se inyecte o algo así. Míralo de esta manera. ¿Crees que... Sale con él por nada? Gracias. ¡Oh, cielo! Está bien, lo que ahora vamos a tener la próxima vez. Vamos. ¡Gran dioso! ¡Oh, odio, odio, odio! ¡No es que hay más! ¡Oh! ¡Oh! Oye, ¿qué estás haciendo aquí? No, 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 no te desharás de la evidencia. Ya te tengo y llamé a la policía. Actividades ilegales significa desalojo inmediato. Déjame entrar en mi habitación, es ridículo. Por supuesto que no, de ninguna manera. Gracias a Dios llegaron, me estaba grabando desnuda y no me dejó entrar a mi habitación. Son tonterías, tiene drogas ilegales en su mesa de noche. La vi inyectándose en el brazo, recostada en su cama. La vi y tengo todo grabado. Mire aquí. ¿Qué estás haciendo aquí? No, 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 no te desharás de la evidencia. Ya te tengo y llamé a la policía. Actividades ilegales significa desalojo inmediato. Déjame sola, ahora. Ve a revisar allí y dentro. Sí, adelante. En la mesa de noche. Todo se encuentra allí. Acérquese. ¿Fue lo que encontré? Sí, bueno, son prescritos para mi diabetes. Me diagnosticaron la semana pasada. ¿Puedo mostrarles el recibo de la farmacia para la prescripción? ¿Qué? No, no, oiga, no. Señor Wells, no se dio cuenta de que era insulina. Bien, primero la prima desnuda y después entra en su habitación. No, no, no. Yo la vi en su cama. Sácalo de aquí, sácalo de aquí. Con su novio, el traficante. Se estaba inyectando en el brazo, sentada en la cama. Tiene derecho a guardar silencio. Lo vi todo. Disculpe los inconvenientes. ¿Algo más con lo que pueda ayudarla? No, gracias por venir. Cometen un terrible error. No saben lo que sucede aquí. Está demente. Cuidado, lo vemos todo el tiempo. No puedo creer que entrara a mi habitación para grabarme. No. Quiero una orden de restricción. No lo quiero cerca de mí. ¿Tim? Tim, cariño, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Tim, qué sucedió? ¿Qué sucedió? Señora, necesito que retroceda. Por favor, mantenga la distancia. Quédese atrás. ¿Por qué mi esposo está detenido en el auto? Por favor, no insista. Quiero decirte que tu pequeña actuación fue muy útil. Fue un placer. ¿Cierto? Sí. Estación de policía. Bien. Volveré a llamar esta tarde. Muchas gracias. Bien, sí, señor. Escucha, Faye. He hecho todo lo posible, pero vas a necesitar un abogado penalista. Mira, seré sincero contigo. Prepárate para una gran demanda judicial. Ella te va a demandar en un tribunal civil por esto. Ya he tenido casos antes similares, ¿entiendes? Es lo que siempre quiso, una gran ganancia. Y dime, ¿cuándo volverá a casa? No puede volver a casa. Aunque su comparecencia es mañana, él no puede estar cerca de la casa. Ella presentó una orden de restricción. Oye, sé que es muy difícil para ti, pero al final todo va a estar bien. Te lo prometo. Hola, Faye. Únete a la fiesta. ¿No? Pobre Faye. Debieron haberme pagado. Y yo me habría ido. Pero ahora... me gusta aquí. Con todos los recuerdos de la abuela. Oye, Faye. Nos estamos quedando sin vino. No te preocupes. Ya lo incluí en la lista. Aquí tienes, Alan. Come. Tú también, Timothy. Gracias, abuela. Sí, madre. Gracias por recibirnos. Cariño, me encanta que estén aquí. Me gustaría que Faye estuviera aquí. Papá, ¿dónde está mamá? Mamá está en casa, pequeño. De hecho, llamaré a mamá ahora. ¿Bien? Ajá. Come tus panqueques, sí. Come bien. ¿Te gusta como sabe? Tim, ¿están todos bien? Sí, pero aún no entiendo por qué no puedes venir. Aquí hay mucho espacio. Faye, por favor, considera venir a esta casa. Escucha, los chicos te necesitan aquí. Te quieren aquí. No quiero que estés sola en casa. No es seguro. Pero necesito estar aquí. Alguien debe hacerlo. Tú no puedes venir. Oye, lo sé y lo siento, ¿sí? Tuviste razón todo el tiempo. Ella me utilizó. Le pagaremos todo, ¿bien? ¿De acuerdo? Venderemos todo lo que tenemos para sacarla. El auto, la casa, si es necesario. Tu prima siempre la quiso, así que podríamos vendérsela a ella. Tim, ya es tarde para eso. ¿No lo entiendes? Aun si quisiéramos, no podríamos vender la casa. Nadie la compraría con una inquilina como Jen. Debemos llevarla a la corte para sacarla. Faye. Faye, oye. Ya debo irme. Al parecer, los documentos están en orden esta vez. Como la señorita Russell no compareció en la corte, no encuentro motivo para no efectuar el desalojo. Su señoría lo siento, pero el autobús se retrasó. Muy bien. Señorita Russell, muy bien que apareció. Desafortunadamente muy tarde, acabo de aceptar el desalojo solicitado por los Wells. Pero señoría, tengo pruebas de que me declaré en bancarrota. Espera, señoría, por favor. La señorita Russell pretende jugar con el sistema y es obvio que se declara en bancarrota para detener el desalojo. De hecho, ella presentó los documentos hace semanas. Lo siento mucho, pero en vista de la declaración de bancarrota no tengo otra opción que detener de inmediato el desalojo. ¿Siguiente caso? Explícame qué es lo que pasa. Lo siento, encontró una laguna jurídica. Hice lo mejor que pude, lo siento. Oye, ¿qué acaba de suceder aquí? La bancarrota les da a los inquilinos ciertos derechos que normalmente no tendrían. Finiquita los desalobos. Bien, ¿cuándo la echaremos? ¿Cuándo se va de la casa? Eso no lo sé. Presentaremos una moción en el tribunal de bancarrotas para levantar la suspensión, pero por lo que sé, serán dos meses. Oye, pero... Oye, ven aquí. ¿Por qué pasa? ¿Por qué no sucede esto? Lo sé. Ven aquí. Lo sé. Tranquilízate. Yo solo quería darle a nuestros hijos una hermosa casa. Lo sé. Solo respira bien. Lo entiendo. Tranquila. Ya cálmate. Tim, no. Eso no funcionará. Faye, oye, creo que es posible. ¿Quién hablaba de una compañía que se especializa en eso? Se llama Dumping. Nos compran la casa a un precio de descuento. Entonces Jen será su problema. Tim, crecí en esa casa. No puedo dejar que me la quite ni a nuestra familia. Oye, sé que era la casa de tu abuela. ¿Ok? Pero ella siempre decía que la familia era lo más importante en esta vida. Ella lo entendería. Bien. Haz lo que tengas que hacer. Gracias. Lo lamento. Conozco a alguien que tiene el mismo tatuaje. Debe ser muy común, supongo. No, no es exactamente el mismo. En el mismo lugar. ¿Betsy? ¿Te importaría terminar con esto? Me tomaré un descanso. No. No. Disculpa. Yo de verdad, de verdad necesito estar contigo. No puedo hablar por ahora. Yo. Por favor, solo si pudieras hablar conmigo un momento. Por favor, tardaremos un minuto. No puede estar aquí. Escucha. Por favor. Por favor. Escúchame. Hace solo unos meses vine aquí con mi niñera. Y la llamaste por otro nombre. Pensé que tal vez tú sabrías si... Yo no lo sé, no lo recuerdo, lo siento. Pero, por favor, por favor, esto es importante. Si sabes algo, lo que sea. Yo no sé nada, por favor, déjeme en paz. Si Alexa piensa que estoy hablando, ella me matará. Alexa. Sí, lo tengo todo. Te veré a las nueve. Muy bien. Alexa. 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 Jen. Russell. No hay resultados. ¿Tim? Sí. Creo que llegaré tarde. Tengo que ir al supermercado. Conozco a alguien allí que sabe quién es la niñera. ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué sucede? Necesito tu auto. Ja, ja, ja. Olvídalo. He visto la forma como conduces. Y antes de que me amenaces, ten en cuenta que acabas de tener sexo con un menor. Lo cual, sigo pensando que es un crimen. Dame las llaves. ¿Qué vas a hacer? ¿Apuñalarme? ¿Qué hiciste? Debiste darme las llaves. Vámonos de aquí. No puedo mover el brazo. Déjame, no se lo diré a nadie. Lo juro. Deprisa. Muy bien, vamos a dar una vuelta. Jen, necesito ir al médico. Claro, te llevaré aquí. En el maletero. No voy a entrar ahí. ¿No lo entiendes? Entra al maletero. Cielos. Jen. Jen, no puedo respirar. Sácame de aquí. Silencio. Silencio. Hola, Karen. Tenemos que hablar. No puedo, Alexa. Debo trabajar. Entra al auto. De acuerdo, aquí tiene. Gracias. Que tenga buen día. Disculpe, señor. Sí. Busco a una chica que trabaja aquí. Tiene un tatuaje de mariposa en la muñeca. Oh, sí, yo también. Debe estar hablando de Ren. ¿Ren? Ren Rulen. Sí, se tomó un descanso y no regresó. Niños. ¿Usted la conoce bien? ¿Sabe quién es Ren? ¿De dónde viene ella? Ah, es de un pequeño pueblo cercano. Sugar, Sugargrove. ¿Sugargrove? Gracias, le agradezco mucho. De nada. Si la ve, dígale que está despedida. Hola. Espero que pueda ayudarme. Trabajo abajo y estoy buscando a una chica que vivía en un pueblo vecino. Sugargrove. Creo que así se llama. El nombre de ella es Alexa y supongo que fue a la escuela allí. ¿Hay alguna manera de que pueda buscar en el anuario de la secundaria por su nombre? No. Me temo que no tenemos esa posibilidad aquí. Pero sí sé que tenemos todos los ejemplares del anuario de la ciudad y se remontan a principios de los 50. En realidad, sé que era amiga de una chica llamada Ren Rulen. Esta chica. Sí, la conozco. Ella era la joven involucrada en el incendio de una casa hace como cinco años. Fue terrible. ¿Un incendio? Sí, una adolescente. Y ella incendiaron la casa de la familia de acogida. ¿Y usted sabe el nombre de la otra chica? Lamentablemente no. Pero creo que podría buscar los artículos de prensa que cubrían ese tiempo. Y sé que los tenemos en la microficia de la oficina de atrás. Sígueme y le mostraré. Genial. Aquí están. Muchas gracias. Y si le sirve de algo, fue hace cinco años. Estoy seguro que el fuego tuvo lugar en los meses de verano. Así que yo comenzaría a buscar entre julio y agosto de hace cinco años. Sí, gracias. Buena suerte. Chica adoptada inició el voraz incendio. Seis muertos, varios heridos en la casa de adopción. Alexa Tosh. Te tengo. Estación de policía. Por favor, vea bien esta fotografía. Puede ver que es la misma mujer que ha estado viviendo en mi casa. No lo sé, señora. Necesito esto para más tarde. Sí, bien. Por favor, solo... Solo mire el tatuaje de su muñeca. Escúcheme, Alexa Tosh es... Jen Russell. Su amiga en el mercado la llamó así. ¿Y cuál es el nombre de esta amiga? Ren Rulen. Trabaja allí. No está de turno hoy. Me ocuparé de eso. Bien, gracias. ¿Dónde estamos, Alexa? Parece el desierto. Deja de llamarme así. Te dije que ya no soy Alexa. Lo siento. Por favor, escucha. No le dije nada a esa señora. Yo no lo haría. Déjame ir y nunca voy a volver a esta ciudad. Nunca. Te creo. No hay problema. Lo que ocurre... es que ya no importa, papá. No, por favor, no. No, por favor, no. No, no. 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 Su casa está limpia, señora Wells. Aquí no hay nadie. Dejaremos una patrulla adelante por si regresa. Bien. Ahora sí me cree. Buscamos huellas en la habitación y confirmamos que Jen Russell es en realidad Alexa Dodge y es buscada por incendio y homicidio. Oficial Simon. Disculpe. Recibimos una llamada por un vehículo volcado. Encontramos a los chicos que estaban buscando. Identificamos a Alexa Dodge. La declararon muerta. Copiado. Tranquilícese, señora Wells. Encontraron a Alexa Dodge. Está muerta. ¿Está muerta? Accidente de auto. Ella y el vecino Kyle Benson. Él estaba gravemente herido. Pero confirmó que Jen robó el auto y lo estrelló. Bueno, yo tengo que llamar a mi esposo y decirle que puede regresar, ¿bien? Seguro. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Podrías llevarme a Pinewood? Sí, seguro. Ven aquí, amigo. Ven aquí. Mamá, ¿podemos quedarnos con ustedes aquí en casa? Claro que puedes, cariño. Esta es tu casa. ¿Y puedo comer helado? Te voy a traer un tazón nuevo. ¿Escuchaste eso? ¿Escuchar qué? No importa. Mira lo que tengo aquí. Bien, cariño. ¿Listo para dormir? Ajá. Bien. Probablemente sea solo un fusible. Iré a revisar bien. Está bien, cariño. Tal vez algo está mal con los fusibles. No hay nada que temer. Eso es lo que dijo Jen. ¿Jen? ¿Te refieres a cuando era tu niñera? No, no. Pero, cariño, ya te lo explicamos. Ella no va a volver. Se ha ido. Pero estaba justo aquí. Alan, vamos a buscar a tu papá. ¿Qué students Logan 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 Dancing Logan 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 No, no, no. Todo es tu culpa, Faye. Debiste haberme pagado como todos los demás. Pero no. Tú tenías que ir a osmear en mi pasado. Ahora vas a pagar. Quieres mucho tu casa. ¿Adivina qué? Nunca la dejarán. Ni tú. Ni Alan. Encuentra a Kaylin. Por favor, Jen. Alexa, por favor, deja ir a los niños. Ellos no tienen la culpa. Tranquilo. Está bien. Eso no importa. Esta es una gran lección que debes aprender, Alan. La vida no es justa. Solo mírame a mí. Yo nunca hice nada malo. Pero me fueron llevando de una familia a otra familia a otra familia. Era una cena de safari. Excepto que era mi vida. Yo sé. Yo sé. Sé que no es justo. Yo lo arreglaré. Te dejaré esta casa. Haré lo que quieras. ¿Tú crees que soy tan tonta? Todo lo que hay aquí es basura. ¿Dónde están las joyas, perra? Bien, ¿no sabes? Yo no, yo no. ¿Tú sabes algo? Yo no sé. No sé. ¿No lo sabes? Está bien. Sé lo que estás buscando. Sé lo que quieres. Está abajo. Las colecciones de mi abuela. Por favor, por favor. Lo sabía. Espero que no me estés mintiendo, perra. No, no. No, no, no. No, no. Señora Wells, es el oficial Seymour. Descubrimos que el cuerpo encontrado no era de Alexa Toch, sino de la señorita Roland. Cierre las puertas, vamos en camino. ¡Todo es tu culpa, maldita! ¡No, no! Por favor, por favor, puedes irte. Aún puedes huir, puedes salvarte, vete. Necesito a un rey. ¡No, no! ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! Déjame llevarlo o lo mataré. Si me sigues, se acabó. ¡No! ¡Deje que el chico se vaya! Alan, a la casa del árbol. ¡Deje el ir al chico! Vamos, salgamos de aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Alan! ¡Oh, Dios mío! ¡Me disparaste! ¿Está bien? ¡Ya está salvo! ¡Jen! ¡Alan! ¡Por favor! Esto es tu culpa, Faye. No debiste haberte intrompetido. No dejaré que me lleven de nuevo. No puedo regresar. Deja ir a Alan. Tú no entiendes. No tengo dónde ir. Esto es todo. No hay problema. Todo, todo estará bien. Conseguiré la ayuda que necesitas, por favor. ¡Alexa Dodge! ¡Suelta el cuchillo! ¡Alexa! Por favor, déjalo ir. ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan, cariño! Ve, ve abajo con los policías. No entiendo por qué nadie me quería. ¡Alan, sí! Nadie lo hizo nunca. ¡Alan, Dios! ¡Oh, no, Alexa! ¡No, no! ¡Alexa, no! ¡No lo hagas! ¡No, por favor! Ni siquiera mi madre me quería. Ni siquiera mi madre me quería. ¡No es cierto! ¡Es mentira! Te dijeron que mi madre no podía esperar para deshacerse de mí. ¡No! ¡Fui mala de este bebé! ¡No! ¡Alexa! Tu madre te quería, pero se enfermó. Y tuvo que renunciar a ti porque no podía cuidarte. ¡Mientes! ¡No! ¡No estoy mintiendo! ¡Puedo probarlo! ¡Puedo hacerlo, por favor! ¡No! 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 ¡No voy a dejar que muera! ¡No! Bien, finalmente la atrapamos. Nos aseguraremos ahora que no los moleste más. Está bien, oficial. Estamos muy preocupados. No sabemos qué viene. Sí, claro. ¡Alexa! Te agradecemos su acompañamiento. Te daré ese artículo sobre tu madre. Eso lo explicará todo. Todo va a estar bien. Muy bien, vamos. ¿Ahora nos mudamos cerca de la abuela? ¿En otra casa nueva? Sí, cariño. Le venderemos esa casa a mi prima y a su esposo. Nos mudaremos cerca de la abuela a una casa mucho más pequeña. ¿Y Jen? ¿Dónde vivirá? Jen está recibiendo la ayuda que necesita. Tiene una habitación para ella sola y es muy bonita. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!